Sebastián, con 90 años, con su mujer en una residencia, ha tenido que dejar su casa por el acoso y amenazas de estos ocupas del edificio. Tremendo. Ya está, cerrada. Os lo digo, ya rando. La había echado mucho de menos. Se llama Sebastián, vive en Carabanchel, y se va de su casa por los ocupas. Nació en noviembre de 1929. Su mujer enferma está en una residencia. Yo voy a cumplir los 90 en noviembre. Y con 90 años, se tiene que ir usted de su casa por los ocupas. Por los ocupas, sí señor. Me están echando, sí, sí, y nada más. Eso sí. Y me cuesta llorar algunos días. Usted lo está pasando mal. Mal, pero mal. Salir de su casa se ha convertido en un auténtico calvario. Salgo y me acosan por detrás, riéndose y decir, ¿qué vas a hacer? Los ocupas de arriba han podido con él. Hace más de un año, incluso amenazaban con agredirlo. El demonio, que cuando uno está en un auténtico calvario, es una peoría de abajo, se cura por los aires. Pero si es una persona de casi 90 años, ¿no? Sí, pero lo alto se mete. Hoy ha dicho basta. Sebastián no ha aguantado la presión. De mal en peor. De mal en peor. Una de esas dice, a ver si te mueres viejo y me quedo yo con la vivienda. Yo llevo viviendo, pues, 38 años. Y lo compré para mi madre, que estaba todavía peor que yo. Estoy ahora. La escalada de insultos y amenazas han hecho que decida poner tierra de por medio. Me están amenazando. El único remedio que me queda, porque no me va a poner a pegar una torta a uno, o un garrotazo, o cualquier cosa. Acostumbrada a vivir en un bajo, ahora tendrá que subir escaleras. Y yo con el estado que tengo, me voy a subir dos pisos y bajar dos pisos. O sea, ¿se va usted a vivir un segundo sin ascensor? Sin ascensor, claro. Y aquí que hagan lo que sea con ellos. Pero, ¿cómo va a subir usted dos pisos andando todos los días? Pues sí, ya lo estoy comprobando y para eso tengo fuerza. Me agarro bien a la barandilla que tenemos y poco a poco voy para arriba. Es la historia de Sebastián, el hombre de 90 años al que los ocupas han echado de su casa. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, ¿qué pediría? Que se fueran de aquí estos. Sencillamente eso. Y te lo digo con lágrimas, cariño. Esto es una pena.